Son una galleta de arroz, les traigo dos tipos, uno para lo que les gusta más el chocolate y otro para lo que les gusta más la crema de maní. Ojo, si yo no tengo galletas de arroz o no me gustan, simplemente les voy a traer una segunda opción que vamos a utilizar la manzana verde para hacer estas galletitas de arroz, pero con manzana. De verdad, son colaciones muy ricas, muy sencillas para toda la familia y con muchos beneficios, ya que el contenido de nutrientes en este tipo de snacks son muy buenos para la salud, precisamente como nos dicen. Para, ayuda mucho uno a reducir el peso corporal, el porcentaje de grasa ayuda demasiado ya que son snacks un poquito más, se podrían decir, libres en el sentido de no sentirnos tan presionados con la dieta porque son dulces. Y la otra, los beneficios que tienen porque estamos sintiendo chocolate, estamos utilizando amaranto, estamos utilizando crema de maní, son muy positivos para la cuestión de prevención de patologías, sobre todo en cuestión nivel óseo, en cuestión de nivel cardiovascular, la prevención de diabetes, el contenido de fibra, es muy importante. De hecho, aquí vamos a utilizar para estos dos snacks, son muy rápidos, son muy sencillos. Vamos a utilizar almendra, también puede ser nuez, el cual ya está comprobado que tiene un aporte muy rico en minerales y sobre todo ayuda mucho en la cuestión de la prevención de enfermedades cardiovasculares. Son muy buenos para corazón. ¿Tienen proteínas también las almendras? Tienen proteínas, tienen grasas saludables, las cuales nos van a beneficiar para nuestro sistema. Y te generan como saciedad, ¿no? Así es, la proteína produce saciedad, entonces también el aporte de fibra no es tanto porque también, ojo, aquí hay que cuidar que las almendras, como bien dijimos, traen proteínas, traen grasas y traen carbohidratos, por ende, el contenido en grandes volúmenes pues va a ser muy calórico. La porción de esas son 10 almendras, una porción como colación, 10 almendras, está excelente. También tenemos los arándanos, muchos antioxidantes en ellos, fibra también tenemos. Hay que tener ojo con eso porque la mayoría de la fruta deshidratada se hace pequeña pero sigue conservando sus calorías. Entonces, la porción de esta también es poca, son dos cucharadas aproximadamente. También, estas por ejemplo, ahorita ya meten mucho chamoy, luego les voy a hacer que no traen azúcar, se puede combinar con un poquito de chile en polvo y queda excelente como una colación, ¿no? Va. Traemos chocolate también, este chocolate asegúrense que sea sin azúcar, ya que los chocolates regulares suelen tener una gran cantidad de azúcar y eso pues hace que no sea un snack tan saludable. Exactamente. También entre más negro sea o más cacao tenga, mucho mejor. Aquí algo que nunca le he gustado con usted es el amaranto. Este de verdad tiene muchas propiedades también. Tienen grasas, de hecho tiene más grasas que la avena, por ejemplo, pero es muy saludable para el corazón. Créanme que es muy importante el amaranto. Y aparte, calóricamente ocuparías comer mucho para que te afecte, ¿no? Ya que no pesa nada. Aquí también tenemos el coco, este por lo regular. No, el coco no, el coco no. Por lo regular trae azúcar, ¿eh? Ya está contemplada, si su nutriólogo se las pone y ustedes pueden conseguir el coco rallado sin azúcar, excelente. Pero cuando uno hace el menú ya está contemplando que este tipo de alimentos traen un poco de azúcar, entonces también para que no te empiezo. Que sí, que no, que no. La porción son una cucharadita y media, ¿eh? O sea, también equivale a una cucharadita así. ¿Cómo elegimos la crema de maní? Enseñanos. La crema de maní, ok. Que vemos, esta es la más natural, que vemos, esta es la más no sé qué. Váyanse a los ingredientes. En los ingredientes, traten de que solamente tenga cacahuate. Una crema de maní solamente debe tener cacahuate. Muchas suelen tener aceite o azúcares. Ahí hay que tener cuidado. Se puede, obviamente, si yo hago, yo la puedo hacer en mi casa. De hecho, es mejor, ¿no? Solamente es licuar o con... En el horno, ¿no? En el cacahuate. Puedes tratenarlo, sí, pero no es necesario. Simplemente el cacahuate así, no más peladito, lo empiezas a moler, 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 moler. Hay que tener cuidado si lo haces en el licuador para que no se queme. Pero el mismo aceite de cacahuate va a comenzar a hacer la infusión esa. Ok. Ojo, hay cremas comerciales que son reducidas en grasa. Se recomienda más que sea la normal, la que no es reducida en grasa. ¿Por qué? Porque la que es reducida en grasa sí tiene menos grasa. Ojo, que es grasa del cacahuate, que no es una grasa agregada. Pero se le agrega más azúcar. Entonces, al final, termina siendo un poquito peor. Yo en el saborcito ese, en donde noto, esta sí es mejor o esta no. Cuando está muy, muy dulcecita, ay, no. Tiene mucho azúcar, lo cual lo hace... Muchas veces encontramos unas marcas que son muy económicas, pero porque es más azúcar que cacahuate, ¿no? Va. Estas galletas de arroz, ahí la marca, la que tú quieras, solamente traten de que no tengan... Porque hay unas que ya vienen con el chocolate, etcétera. Pero, pues, no es un chocolate que sea saludable o que sea bajo en calorías. Entonces, hay con quinoa, hay integrales, hay con muchas formas y marcas. Ahí, pues, la que más se te acomode. Y si yo no consigo estas galletas, también, o si prefiero, pueden ser unas manzanas verde. Créanme que la manzana verde, por ejemplo, con la crema de manillo, con el chocolate, hacen muy buena combinación, un muy buen snack. Y prácticamente son todas las cosas que vamos a necesitar. Por ahí, pues, todo muy práctico. Y es súper, súper práctico, rápido, sobre todo. Y, como les digo, les aseguro que a todos les va a encantar esa colación, ya que, pues, es dulce, no se siente que está en una dieta y, sobre todo, pues, es muy rápido. Pues, ya hicimos mucho ejercicio, ahora tenemos que recuperar esas energías que quemamos. Así es. De hecho, es muy bueno para las personas que van al gimnasio. Esto antes o después es muy bueno porque nos está dando grasas saludables, proteínas, carbohidratos que nos van a dar energía antes de, para el entrenamiento y energía después del entrenamiento, ya que gastamos ahí un poquito. Mira, lo que vamos a hacer, simplemente vamos a embarrar un poquito de la crema de maní. Es poco, si se fijan, acuérdense lo que les dije. Dos cucharaditas es una porción para dos. Yo recomiendo como una colación que sean dos, nada más. Ay, sí, hay que cuidar la cucharadita también del... Ay, está bien bonita. Sí. Y es lo mismo si le pongo crema de almendra. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Aquí ya tenemos dos, uno con arándanos, uno sin arándanos, pero pues yo como les digo, hay personas que no les gustan o que simplemente no la quieren comprar o se les dificulta. La opción que yo les recomiendo es agarrar manzana verde y vamos a hacer las rodajitas. Aquí la porción de manzana, pues es una manzana la porción como fruta. Igual, como va a llevar coco, va a llevar crema de maní, va a llevar, le pueden poner arándanos también. Yo les recomendaría ahí también cuidar la porción, aunque sea fruta y nos recomienden el consumo de frutas, pues tampoco es libre, ¿no? Yo les recomiendo dejarlas así redonditas y solamente tener cuidado con las semillas, ¿no? O sea, tratar de no llegar al centro. Es que luego nos crecen árboles en la pan. Sí, sí, sí. O al menos eso me decía mi mamá. Y aparte, pues la semilla de la manzana no es tan buena, luego produce inflamación, entonces hay que tener cuidado. En lo personal, esta combinación de crema de maní con la manzana verde es muy buena. Las personas que van al gimnasio y terminan cansadas, les recomiendo mucho eso. Sí, la verdad es darle mucha energía, mucha... Oye, y por cierto, me tocó una vez ver a una amiga que, ay, como la crema de maní es más saludable que el chocolate o este que les gusta a los niños que termina en tela, no pues le dejaban al niño el tarro de crema de maní, así comenzó la cucharada, si no entendía porque no lo aguantaba. No dormía el pobre niño. No, 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 no es libre. Es demasiada grasa y energía, o sea... Es demasiada grasa y pues eso no es tan saludable. Aparte, como les digo, no hay alimentos prohibidos, hay cantidades adecuadas. Como una ensalada no te va a hacer bajar de peso, incluso te puede hacer subir si le pones, por ejemplo, mucho aderezo. Una hamburguesa tampoco te va a hacer subir de peso si la haces de una manera saludable. Entonces, todo está en las cantidades. En las papas. Exactamente. Oye, no sé si ya tocaron el tema, pero hay muchas marcas o muchas... Ya lo tocamos, Francisco. Pones atención a la otra, por favor. Es que andaba en otras cosas, sí, porque yo compro una que realmente sí se ve que es natural lo que es el... ¿Qué era lo que le decía yo? En el saborcito, ¿cómo te distingues? Sí, te das cuenta, exacto. Así es, y ojo nada más. Sabe demasiado cacao, o sea, te sabe mucho cacahuate más que azúcar. Hay unas que traen cacahuate, las que traen cacahuate la porción es más chica, porque aparte del que estaba molido, pues ya trae cacahuate agregado. Y hay gente que lo hace y lo vende, o sea, totalmente natural. Y es muy, de verdad, y es muy fácil, o sea, si no lo quieres hacer, cómpralo de esa manera. A mí déjame un poco, por favor. Ay, le da miedo el coco a la Marlene, es cierto. Y también le pueden poner un poquito de arándanos a unos, a otros, ¿no? Como quieran. Igual, como les digo, es una colación para toda la familia. Lo que yo les recomiendo es, no es libre tampoco, no es que me pueda vendar tres manzanas con medio bote de crema y marina, ¿no? Y no, pues no. Pero sí es una buena opción para, por ejemplo, ¿sabes qué? Tengo una junta con mis amigos, con mis amigas, vamos a echar el café del chisme. Puede ser una muy buena opción en lugar del pan dulce, en lugar del pastelito. Es saludable, es dulce, y con el café, incluso aunque esta sea manzana, con el café queda ideal. Por lo amargo, por esa acidez, exactamente. Y como les digo, en esta yo les recomiendo que sean dos, la porción como colación. Ojo, si yo lo hago para desayuno o para cena, ya sería diferente y agregaría otras cosas, ¿no? Y estas pueden ser hasta tres, cuatro, porque pues estamos quitando mucho carbohidrato a comparación, ¿no? O sea, no tiene tanto, pero a comparación del arroz, pues estamos disminuyendo la cantidad. Media mañana, media tarde, cuando ya te está dando así como el bajón. Exactamente, sí. ¿Sabes qué? Una recomendación, me preguntan mucho, horas de comida. Yo recomiendo de dos a cuatro horas máximo, o sea, a lo máximo de tu comida anterior. Entonces, si yo comía a las doce, a las dos, tres, cuatro, ya estaría haciendo mi colación. Las colaciones no son importantes para bajar de peso. Ojo, si yo trabajo y no puedo meter comida a mi trabajo, no quiere decir que ya no pueda hacer dieta, ¿no? Las colaciones, ¿en qué me van a ayudar? Me van a ayudar sobre todo a no llegar con hambre a la siguiente comida. A evitar que si yo veo a mi compañero con el pan dulce, con las papas, etcétera. El cochiguero, con los taquitos de barbacoa. Con los tacos de barbacoa o de cabeza. El té con los tacos de espagueti. Paseados. Tacos de espagueti, sí. O sea, evitamos eso. Evitamos tener hambre. Y, ojo, personas que sufren de gastritis, reflujo, el hecho de dejar mucho tiempo sin comer no es bueno. ¿Por qué? Porque se les van a antojar las cosas. Van a agregar el ácido por ver a alguien comer al estómago y eso va a comenzar a provocar más reflujo, más acidez. Personas que padecen diabetes, tampoco es recomendado pasar más de dos, tres horas, cuatro, a lo mucho sin haber ingerido alimentos porque pueden tener un bajón de glucosa. Y yo siempre les he dicho, para mí es más peligroso una hipoglucemia que baje la glucosa por debajo de los recomendados a una hipoglucemia, ¿no? Porque, pues, no podemos desmayar, sentir mal, desubicar, etcétera. Entonces, esto como colación es muy bueno. Como les digo, buen aporte de carbohidratos, buen aporte de proteína y buen aporte de grasa.